El gigante, el coloso. Ahora... Es el coloso. El coloso representa a un insurgente, Víctor, uno de los tantos civiles de la Nueva España que luchó por los principios de la independencia de México. Este hombre no es uno de los héroes hechos en cultura, no, en escultura, no, por el contrario, simboliza a una persona común, común, que siguió a los líderes para crear la nación mexicana, lo que hoy somos. Y se levanta, esta escultura tiene más de 20 metros. Su mirada reflexiva observa el presente, es observada. Podemos ver que su dimensión nos habla de 200 años de historia. Tan grande como ese monumento es la historia de México y la visión de quien mira el pasado desde el presente es la visión de la esperanza. Un trabajo espectacular de Jorge Vargas. Y nuevamente, esas imágenes de este coloso, realmente a uno se le pone la piel chinita. Sí, que sea un ejemplo este coloso que se levanta en el Zócalo de la Ciudad de México, que México nos podemos volver a levantar. Claro que sí. Dejando atrás todos los problemas que estamos teniendo últimamente, volviéndonos a unir como mexicanos alegres, fiesteros, que somos pacíficos sobre todo. Creo que es un gran ejemplo de que nos podemos volver a levantar y podemos volver a unir a México y poder volver a tener esa paz y esa tranquilidad que se debe de tener en el país. Sí se puede. Somos un pueblo unido. Fueron 7 mil voluntarios que participaron en esta conmemoración del 200 aniversario del inicio de la independencia. Y es muy importante porque para aquellos que no son mexicanos y están siguiendo la señal de Univisión, el 15 de septiembre de 1810 se conmemora el inicio, el inicio de la insurrección independentista en México. Exactamente. Todavía no se consumaba la independencia. Iniciaba. Iniciaba. Y eso es lo que me gusta, caray. Hay que iniciar nuevas cosas. Claro que sí. Faltaba, faltaba yo creo que un monumento que representara al pueblo, un monumento que representara al hombre que luchó por construir esta nación. Y este, el coloso, representa a todos los mexicanos que juntos crearon este país, que han luchado por él. Y eso representa a esta noche, en esta plaza, el coloso. Bien, la gente está aplaudiendo y gritando en la ardida porque realmente... Qué fusilidad es lo que se vive esta noche aquí en el Zócalo, Víctor. Hoy más que nunca se siente el orgullo de ser mexicano y de estar celebrando estos 200 años de independencia. En todas partes del mundo, en todos los rincones donde haya mexicanos, estoy segura que en este momento se llenan de emoción y la piel se les eriza de saber que somos mexicanos, que tenemos una bellísima cultura, raíces, tradiciones, por las cuales tenemos que llevar a todas partes y sentirnos siempre orgullosos de ser mexicanos.